Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx 10 con 44, tiempo del centro de la República Mexicana. Leti Perdigón, la actriz Leticia Perdigón, en la línea telefónica. Y a mí me da muchísimo gusto tener la posibilidad de platicar contigo el día de hoy. Leti, como siempre, feliz año. Feliz año, feliz día de Reyes. Y para mí es un placer, de verdad, un honor que me hagas esta entrevista. Estoy bien nerviosa porque siempre te admiré mucho y es la primera vez que tengo la oportunidad. Gracias. No, hombre, Leti, pues la admiración es mutua, de verdad, en serio. Gracias por esos comentarios. ¿Sabes? Te marqué en este inicio de año porque ya lo habíamos intentado desde hace tiempo, desde que se volvió viral y se volvió tendencia. Esta fotografía tuya, que me imagino es por ahí, por la época, ¿qué será? ¿De los setentas, ochentas? 74, la otra virginidad. 74, claro, porque es el letrero que llevas en la playera, pues, que portabas en aquel entonces. Sí, y qué tiene que ver con esta película dirigida por Juan Manuel Torres, ¿no? Que se estrenó en el 75. Sí, Valentín Trujillo, sí, fue una... Es que lo que pasa es que decía, atrévete a perder la otra virginidad, la de la mente, claro. Pero la camiseta me quedaba un poco floja, porque sí era muy delgadita y entonces la tuve que mojar un poco para que... Pues no, y me detengo un poco atrás porque para que se viera yo, según yo el letrero, en esa época, pues, ni siquiera pensaba yo en qué podían pensar, ¿no? Yo lo que me interesaba era anunciar la película. Y se anunció, me imagino, muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Debió haber sido un gran anuncio. ¿Dónde estabas en esta fotografía? En esta fotografía estaba... Me la tomaron en algún lugar, ¿eh? O sea, ni creas que fue en Vestugurio, ni fue en una X para la promoción de la película. ¿Y fue como parte de la promoción de la película, Leti? ¿Eh? Fue como parte de la... Atrévete a perder la otra virginidad. Pero fue como... ¿Esta fotografía fue como parte de la promoción de esa película? Sí, sí. Sí, parte de la promoción de esa película, las promociones que hacen para los periodistas y todo. El postre realmente era una hoja. Es una hoja con mi cara y la cara de Meche Carreño, ¿no? Sí. Oye, Leti, ¿y en ese entonces ya eras consciente de lo que representabas como símbolo sexual? La verdad, nunca lo fui. Nunca lo fui, la verdad, no. Hice algunas series en Las Solteras del 2 con Humberto Navarro, un gran productor. Y empezaron a decirme que, pues, que sí me decían que qué linda, que qué bonito cuerpo. Pero realmente yo sabía que eso duraba muy poco. Y entonces, como la gratitud, la belleza, ¿no? La gratitud dura menos que la belleza y la belleza dura poco. Entonces, yo nunca me base en eso porque en mi familia tengo cuatro hermanos y el mayor siempre me dijo, tú sé buena actriz. De hecho, yo quería cantar y me dijo, no, tú sé buena actriz para que no seas una media cantante, ¿no? Y me dio en toda la torre porque yo creo que podía haber sido una buena intérprete. Entonces, tomando en consideración lo que me dices, sí, no, nunca pensé en eso. Siempre pensé en hacer buenos trabajos, en entrar a las familias, a las casas, a los hogares. Y en hacer lo que me gusta porque, de hecho, fue el primer desnudo que yo hice. Y yo ni siquiera tenía una relación con alguna pareja que tú digas sexual. O sea, yo me desvestí en el cine antes que en la vida real. ¿Qué épocas esas del cine, no, Leti? ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es lo que más destacarías de aquella época? Pues, mira, la lucha para que tuvieran un personaje. O sea, no era nada más de que porque tuvieras un corpito bonito, una cara más o menos, ¿no? Y no, 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 ahí te hacían pruebas, veían cómo les funcionaba también el nombre. Siempre ha existido eso. Pero, pues, a veces me decían que me hablaban y nunca me hablaban. Y luego a veces sí le atinaba y le pegaba, ¿no? Pero la verdad, lo que recuerdo de esa época es que me ayudó en la vida en 52 años de carrera que tengo, que voy a cumplir 52. A la disciplina, la disciplina era gente muy disciplinada, eran monstruos, eran gentes muy talentosas, ¿no? Y la verdad, yo conviví con esa gente que fue realmente la universidad para mí, la escuela, ¿no? La calle y mis maestros, porque yo nunca estudié en ningún centro de actuación. Entonces, a ellos aprendí mucho la disciplina, a hacer cosas que sí, a hacer cosas que no. Entonces, pues, la pasé bien y creo que me discipliné y, pues, yo creo que es el resultado de toda una vida, ¿no? Con esta imagen que proyectabas en aquel entonces, aunque tú no eras consciente o nunca lo consideraste así, que es un hecho, era una imagen muy sensual, además esta imagen, tu cara muy inocente que contrastaba con este cuerpo extremadamente estético que tenías y que sigues conservando, claro, ahora en tu edad. ¿Nunca sufriste este tipo de acosos? Fíjate que me llama mucho la atención, porque mi gente es extraña, digo, se acercaron a mi vida de esa manera. Mira, seguramente, yo lo, yo un poco lo, porque me lo pregunto, ¿no? Y de verdad, te lo diría, yo no tendría nada de malo. Yo, si tuve parejas y relaciones, fue con quien yo elegí y sigo haciéndolo, eligiendo. Esa es la oportunidad que la vida nos da de elegir a nuestra pareja. Así es. No, fíjate que no. Yo creo, y lo adjudico a que mi mamá era maquillista del cine y mi abuela también. Y toda mi familia perteneció al medio de los técnicos. Pues, mi mamá era maquillista, mi abuela, mi tía, mi tío era utilero. Entonces, como que siempre Ramoncito, Doña Feliza, Edita, María. Entonces, siempre hubo como un respeto ahí, ¿no? Y como que los mismos técnicos como que me cuidaban. Luego mi mamá entró a Televisa a trabajar. Luego fue supervisora. Hacía las caracterizaciones del Chavo del Ocho, de los polivoces. Entonces, yo creo que era un gran cariño el que le tenían ahí. Yo pienso que como que me cuidaban. Y luego, la verdad, siempre fui muy buena hija y muy trabajadora. Y yo creo que, pues, como que no, como que nunca di pie. Ahora, yo te voy a decir, yo tomaba el metro para llegar a Churubusco. Y en una bolsita de, pues, no sé, no tenía maleta de plástico. Y creo que ni te dejaron pasar maletas en el metro. Yo llevaba mi ropita y en el baño de los Churubusco me cambiaba para que, pues, me ponía mi vestidito para que me vieran mis piernitas y vieran que sí, pues, que sí, daba el personaje, ¿no? Porque, pues, no iba en panes, ¿no? Y luego ya me cambiaba y tomaba mi metro y me venía. Entonces, como que nunca me... Yo respeto todo, pero hasta la fecha no soy una gente que me desnudo en el cine y sí hice películas. Pero en la vida real, en el fondo, soy tímida. No lo dudo. No lo dudo nada. Nunca te condicionaron entonces. No, no nunca. No nunca. Y la verdad es que tenía gente muy entrañable, que querían mucho a mi mamá y a mi abuela, Erick del Castillo. Bueno, de hecho, Silvia Pinares, madrina mía de bautizo. Ella me bautizó, ella me puso Leticia. Me bautizó en la villa. Ana Luisa Pelufo es mi madrina de confirmación. O sea, como que siempre, pues, no sé si es fuerte o cosas. También mi papá, que en paz descanse, no quería que yo trabajara de actriz. Y entonces mi mamá le dijo que no se preocupara, que me iba a cuidar. Entonces, con cuatro hermanos y mi papá, pues, sabía que si yo hacía alguna cosa indebida o permitía cosas, pues, que me vio muy mal, ¿no? Y como crecí con cuatro hombres también, creo que también eso me dio como para defenderme, ¿no? Como para saber, como para oír a mis hermanos, de sus novias, de las muchachas, de todo. Y me protegían mucho, me cuidaban. Entonces, sabía que tenía que hacer las cosas bien. Qué interesante escucharte, Leti. Por eso quería conversar contigo al respecto. Oye, ¿y qué hay? ¿Cómo pinta este año en la actuación, Leti? Pues, mira, va a entrenarse en una serie que dice El Conde con Telemundo. Yo creo que en enero, en febrero, tuve esa oportunidad y esa experiencia de hacer esta, El Conde de época, con Chantal Andere, con Ana Brenda, con Colunga, maravillosos compañeros. Y eso se va a estrenar. Tengo un proyecto para abril, pero, pues, la verdad es que hasta que no lo tenga ya, que esté adentro. Porque luego nos resulta que siempre va otra o no se hizo con Televisa. Entonces, pues, estoy esperando. Yo el único proyecto que tengo aquí es tener salud y poder salir a la calle y caminar y estar sana y pedirle a Dios que las guerras paren y que todo esto cambie y que tengamos un mejor país, que creo que es un muy buen país, pero donde haya salud, donde haya medicamentos, donde la gente podamos salir a nuestro trabajo y regresar a nuestras casas con bien. Eso es mi preocupación. Y lo demás, pues, cuidarme, porque lo otro siempre ha sido difícil. Así es. Hay que buscar trabajo y tener dos trabajos para poder vivir bien, ¿no? Así es, Leti. Pues, qué placer escucharte. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado esta llamada para conversar sobre la historia de esta fotografía y sobre tus próximos proyectos, de los cuales espero tener la oportunidad de nueva cuenta de conversar contigo siempre. Gracias. Un abrazo cariñoso. Yo te mando un beso muy grande y a todo tu público también, que nos quede tanto, ¿verdad? Y a la gente de producción que tengan un año maravilloso, que sus familias tengan mucha paz, salud. Y sobre todo, creo que es Día de los Reyes, que a mí siempre me trajeron los reyes. Y les agradezco desde aquí y les mando besos porque siempre, aunque sea cuando había o no había, ¿verdad? Me portaba bien o me portaba mal, pues, me traían mis cositas ahí en mis zapatitos en épocas duras o en épocas buenas. Siempre pensaban en cinco niños, ¿no? Cuatro hombres y yo soy la única mujer. Entonces llegaban los reyes. Entonces, donde quiera que estén, yo les mando muchos besos. Gracias, Leti. De verdad, en serio. Un abrazo fuerte. Lo mejor para ti hoy siempre. Igualmente. Saludos. Leti Perdigón. Señoras y señores. Gracias. 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 Gracias.